Que lejos estoy del suelo donde he nacido Intensa nostalgia invade mi pensamiento Al verme tan solo y triste que aloja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste que aloja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Y no más no llore pa' insano Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste que aloja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol Fui. A tierra del sol